En estos momentos, el presidente de los Estados Unidos mexicanos se reúne con los integrantes de la delegación mexicana que participará en los Juegos Paralímpicos París 2024 para la toma de fotografía oficial. Gracias. 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 somewhat. Óay. Gracias. La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa. El secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González El secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya La embajadora designada de Francia en México, Excelentísima Señora, Delfín Borrion La atleta de la disciplina de Parataekwondo, Claudia Romero Rodríguez Y la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, Liliana Suárez Carreón Asimismo, damos la bienvenida a deportistas, entrenadores, técnicos, autoridades del deporte Así como a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales Todas y todos ustedes, sean bienvenidos Procederemos con las palabras de bienvenida por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Doctor Martí Batres Guadarrama Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública Compañera Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE Amigas y amigos del Presidium, deportistas paralímpicos En esta ceremonia se exaltan cuando menos dos grandes principios La independencia nacional y la igualdad social El abanderamiento es un momento solemne en el que la autoridad electa por los mexicanos Entrega el lábaro patrio a quienes representarán a México Y defenderán simbólicamente su independencia, su honor y su territorio En una misión, reunión, operación, escenario o competencia La misión de ustedes, amigas y amigos deportistas Es representar a México en la más importante justa deportiva internacional Del movimiento paralímpico internacional Los Juegos Paralímpicos de París 2024 Es un honor grande El movimiento paralímpico subraya el coraje y la determinación de los deportistas Es decir, el valor y la voluntad férrea Para vencer las adversidades físicas, personales y sociales Ustedes nos han mostrado una fuerza interior única Que combina fortaleza mental, habilidad física y excepcional destreza Así, ustedes ya son modelos a seguir En sus comunidades, barrios y familias Representan valores que inspiran a los demás El movimiento paralímpico también subraya la igualdad a la que aspiramos Ustedes nos recuerdan Que ninguna diferencia física Tiene por qué convertirse en desigualdad social Ustedes, pioneros de la inclusión Han desafiado con éxito los estereotipos Y han roto ya muchas barreras sociales Barreras que discriminan a las personas con discapacidad Vale la pena tener en cuenta Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Ha llevado a la Constitución de la República Los derechos sociales de las personas con discapacidad Y ha buscado inculcarnos a todos los mexicanos Que no hay una causa noble que pueda ser imposible de lograr Amigas y amigos deportistas El pueblo de la Ciudad de México Ve con orgullo que ustedes lleven el mayor símbolo de nuestra independencia nacional Y les desea el mayor de los éxitos Muchas gracias A continuación Hace uso de la palabra La embajadora designada de Francia en México Excelentísima señora Delfín Borrion Estimado señor presidente Andrés Manuel López Obrador Estimado jefe de gobierno de la Ciudad de México Estimados miembros del gabinete federal Representantes de las instituciones deportivas mexicanas Estimados miembros del presidium Estimados atletas Media de comunicación Amigos, amigas Señor presidente Andrés Manuel López Obrador Le agradezco mucho Por invitarme nuevamente a esta ceremonia deportiva tan simbólica Acabamos de vivir 15 días increíbles Juegos olímpicos sostenibles Paritarios, inclusivos Los atletas y espectadores provenientes del mundo entero Han podido disfrutar de sitios excepcionales Como el Palacio de Versalles La Tour Eiffel O el Río Sena Durante 15 días Estuvimos por supuesto aletando A los deportistas mexicanos y franceses para mí Quisiera felicitar a los medallistas mexicanos en clavados, boxeo, tiro con arco y por primera vez en judo Un deporte sumamente popular en Francia Felicito también a todos los atletas En particular al equipo mexicano de natación sincronizada Que me ha encantado verlas Los aficionados mexicanos estuvieron presentes y como siempre pusieron el ambiente Sé que hasta hicieron bailar a los policías franceses Muchas gracias también a los ocho miembros de la Guardia Nacional Que apoyaron con la seguridad de la ciudad Durante este evento deportivo El lunes 12 de agosto Tantos amanecimos triste A no poder checar al despertar las actualidades de los Juegos Olímpicos Y ver estas imágenes espectaculares de los atletas Pero me alegra saber que sí Dentro de apenas dos semanas De nuevo tendremos este placer Llegan los Juegos Paralímpicos Queridos atletas Tuve el placer de recibir a algunos de ustedes para nuestra fiesta nacional En donde celebramos Junto con la canciller Alicia Bárcena Su excelencia Y su dedicación Ahora París les dará la bienvenida Y ustedes participarán en una ceremonia de apertura Que recorrerá dos de los lugares más emblemáticos de París Los Campos Eliseos y la Concordia Después competirán al nivel más alto de su deporte Y les deseo muchísimo éxito Pueden estar orgullosos de sus logros Y saben que sus capacidades Son una fuente de inspiración Para los millones de espectadores Que estarán siguiendo las competencias Les deseo que también disfruten de la gastronomía Y de la cultura francesa Y que compartan nuestros valores franceses De libertad, igualdad y fraternidad A los cuales podríamos agregar hoy El olimpismo y el paralimpismo Que vivan los Juegos Paralímpicos Y que viva la amistad franco-americana Procedemos con el mensaje De la atleta de la disciplina de Parataekwondo Y participante en los Juegos Paralímpicos París 2024 Claudia Romero Rodríguez Buenos días señor presidente Directora general de la CONADE Autoridades del Presidium Compañeros deportistas Familiares Medios de comunicación Y demás invitados que nos acompañan A esta ceremonia de abanderamiento De la delegación que representará a México A los Juegos Paralímpicos París 2024 Quiero iniciar recordando lo que es el deporte Disciplina Esfuerzo Y corazón Sin estos tres elementos No hubiéramos podido llegar a donde hoy estamos Ya que gracias a que cumplimos Nuestros procesos de preparación y clasificación Somos hoy integrantes de la delegación mexicana Que asistirá a los Juegos Paralímpicos París 2024 El evento mundial más importante del cierre de este ciclo deportivo Para ello hemos dedicado innumerables horas de entrenamiento Sacrificio y esfuerzo Superando desafíos Enfrentando derrotas Y celebrando victorias para ser los mejores deportistas de México En nuestro deporte y clasificación funcional Después como los mejores de América Y por último como los mejores del mundo Hoy iremos a París a demostrar de lo que somos capaces de realizar Y para lo cual nos hemos preparado física y mentalmente En esa competencia que tendrá como plataforma Esa maravillosa sede emblemática e incluyente Que por primera vez recibe estos Juegos Paralímpicos Y nos brindará el mejor escenario para competir Como es el Palacio de Versalles La Plaza de la Concordia Los Campos Felicios Y su majestuosa Torre Eiffel Es un honor y privilegio para todos nosotros como deportistas Representar a México Y portaremos con orgullo los colores de nuestra nación En estos Juegos Paralímpicos Tenga la certeza que daremos nuestro máximo esfuerzo Tenemos el compromiso moral con todos los mexicanos de competir con valor, con pasión Pero también con empatía Actuando con integridad, respeto y bondad hacia los demás y hacia nosotros mismos Hemos encontrado en el deporte de alto rendimiento Un lugar donde nos sentimos empoderados, importantes y felices Además es una oportunidad de inspirar a los niños Y jóvenes que en el deporte pueden encontrar una oportunidad como nosotros para alcanzar el éxito Por lo que estamos listos y con el entusiasmo de siempre Para representar a nuestro país, ver ondear nuestra bandera y escuchar el himno nacional Que nos hace sentir una emoción muy grande de ser mexicanos Pero todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todas aquellas personas Que directa o indirectamente han contribuido en nuestra preparación e impulso para llegar a este día Gracias señor presidente Andrés Manuel López Obrador Por todo ese apoyo sin precedente Que nos ha otorgado durante su gestión Por confiar y creer en nosotros Por estar convencido que el deporte es cohesión social y generador de valores Por esos estímulos que nos concedió a lo largo de su gobierno Que nos ha motivado a seguir adelante Y que se ha vuelto una esperanza para considerar al deporte como nuestra forma de sobrevivir Y no como decían nuestras abuelas Que eso era cosa de vagos Por ello nos comprometemos a seguir en la batalla Y estar dentro de los mejores lugares Gracias directora general de la CONADE Ana Gabriela Guevara Espinosa Por estar al pendiente de nosotros Por ser un ejemplo y motivación para nosotros Por entendernos en esos momentos buenos y malos que tienen todos los deportistas Porque usted lo vivió Y conoce nuestro sentir y necesidades Y ha sabido guiarnos para alcanzar ese sueño Esa gloria que es efímera Pero nos deja marcados para siempre Gracias presidenta del Comité Paralímpico Mexicano Licenciada Liliana Suárez Carreón Por ese acompañamiento y gestión para atender nuestras necesidades Y buscar visibilizar al deporte paralímpico Por primera vez se ha logrado con el apoyo de la CONADE Traer eventos internacionales de gran nivel a nuestro país Hemos podido participar más deportistas mexicanos y disfrutar el evento Gracias a los institutos del deporte por apoyarnos y ser la casa mater Que nos vio nacer y considerarnos su orgullo estatal Gracias a las federaciones deportivas nacionales Que nos representan y brindan la asesoría y gestión Para poder obtener los servicios y apoyo de la CONADE Gracias a nuestros entrenadores Que le debemos toda nuestra preparación Sin su directriz y consejos no hubiéramos llegado hasta aquí Gracias a todas aquellas personas que de manera diversa Pero complementaria Han hecho posible que calificáramos para asistir a estos Juegos Paralímpicos París 2024 Nuestro agradecimiento fraterno y especial a nuestra familia A quien nos ha dado amor y fortaleza para seguir adelante Quien siempre está a nuestro lado dándonos apoyo incondicional Por lo que hoy no solo venimos a agradecer Sino a comprometernos a dar nuestro mejor esfuerzo Estamos convencidos que podemos, que queremos y que lo lograremos Por todos aquellos que han confiado en nosotros y por México Queremos seguir siendo orgullo nacional Por lo que con pasión, coraje y entrega Participaremos en los próximos Juegos Paralímpicos París 2024 Compañeras y compañeros deportistas Vamos a ganar, hagamos historia Que nuestra actuación sea un ejemplo a seguir para los niños Jóvenes y de la sociedad entera Éxito a todos Gracias Gracias ¡Aplausos! Gracias. Ya que a continuación se proyectará el video Referente a la participación de México En los Juegos Paralímpicos París 2024 ¿Desde hace cuánto que sueñas con esto? ¿Hace cuánto que se ha ido esta ilusión en ti? ¿Cuánto entrenaste? ¿Cuántos obstáculos superaste para ganarte tu lugar? Recuérdalo Mira hacia atrás y siéntete orgulloso Orgullosa Porque aquí estás hoy Ante la bandera de México Siéntela con todo tu corazón Aquí estás Preparado Preparada para ir del otro lado del mundo Ir hasta París a buscar la gloria Hacer tu sueño realidad Ir a representar a tu nación Tú ya viste lo que significa Ya contemplaste la majestuosidad del escenario Ahora es tu turno La historia te está esperando Yo sé que hoy Más que nunca Estás listo Listo para mostrarle al mundo Que eres un atleta paralímpico de élite Porque eres parte de un estirpe de competidores Que desde hace mucho Crearon una admirable cultura del triunfo 311 Medallas paralímpicas en medio siglo de historia 104 oros que han hecho sonar nuestro himno nacional Si Eres parte de una legión de mexicanos Capaces de ir a cualquier lugar A demostrarnos que somos mucho más poderosos De lo que imaginamos Así que ve a París y sé un ejemplo Ve a París y llena a tu familia Los tuyos de inspiración Lo que hagas Lo que logres Tendrá un impacto colosal Vamos a París con 67 atletas paralímpicos 37 mujeres 30 hombres Compitiendo en 11 deportes distintos Para atletismo Para natación Para remo Para taekwondo Para powerlifting Para tenis de mesa Para tiro con arco Para ecuestre Para ciclismo Bocia Y para triatlón Hace cuatro años en Tokio Nuestra delegación superó con 22 medallas Las actuaciones de Londres 2012 Y Río 2016 Hoy vamos a París Con 25 jóvenes talentos que debutan Y con la experiencia de 42 competidores Que vuelven a los Juegos Entre ellos 25 medallistas paralímpicos Que anhelan repetir la hazaña Así que lucharemos en la pista y en el agua Lo haremos sobre ruedas Y en la zona de combate Lo haremos sobre nuestras embarcaciones Sobre nuestros caballos Y también con arco y flecha Lucharemos con nuestra destreza Y con toda nuestra voluntad Así que vayan a París Y triunfen Vayan y venzanlos Vayan Y sean extraordinarios Sí, México Juegos Paralímpicos París 2024 Sigamos Haciendo Historia Gobierno de México Solicitamos la palabra A la Directora General De la Comisión Nacional De Cultura Física y Deporte Ana Gabriela Guevara Espinosa Gracias, muy buenos días Tengan todas y todos Me da mucho gusto regresar Al Palacio Nacional Señor Presidente Una vez más En esta ceremonia De trascendencia Y de importancia Para esta gran encomienda A nuestro equipo paralímpico Que asistirá a París Una vez más Saludo con aprecio A cada uno de los integrantes De nuestro presidium Que hacen Y nos engalanan Con este acto Esta mañana Acompañando a nuestro equipo Deseándole el mejor De los éxitos A nuestro equipo A lo largo del tiempo Ya lo veíamos en el video Claudia hacía mención De ello Más de 300 medallas Donde se han escrito historias Más de 300 momentos Que nos han hecho Enaltecer Vibrar Y soñar Con lo que somos Una patria Un país Y una nación Que anhela Siempre Estar en los mejores lugares Para México Ustedes son siempre referente Y sobresaltaré De los tantos valores Que decía el jefe de gobierno Que es lo mental No hay impedimento Que la mente No logre sobreponer Y no logre dominar La mente Yo creo que es el músculo Más importante Que tenemos En todo el cuerpo El trabajo físico El trabajo de todos los días Queda ahí Pero solamente Lo definirá La capacidad mental De poder vencernos A nosotros mismos Ese momento Donde se hablan ustedes Y saben que son ganadores Ese momento De que solamente Se tienen que decir Hazlo A lo largo del tiempo Habrá Muchos recuerdos Habrá Instantes De cuestionamientos Todas y todos ustedes Tienen un momento De De ese momento Paralímpico ¿Qué los motivó? ¿Qué los hizo Llegar aquí? ¿Quién los Inspiró? ¿Quiénes del pasado Los inspiraron? ¿Quiénes de todos Esos 300 Que estuvieron ahí Lograron Que ustedes Llegaran A este momento? Ahora ustedes Van a ser Los que motiven A la siguiente generación Y el tiempo No se detiene Lo veíamos distante Después de que Concluyó Tokio Con todo ese reto Que implicó Sobreponernos Del COVID Con todo ese reto Que implicó Llegar a unos juegos Aislados Pero hoy Nos recibirá París Con una gran fiesta Con un gran mensaje Y con un gran reto De cara a lo que La humanidad desea Tener Y hacer Vestir De esta gran fiesta Hacer De la humanidad Una sola Y un solo propósito El tiempo No se detiene Y nuestra piel Nuestro cuerpo Da de sí El pelo Se tiñe de blanco El camino Se vuelve Cada vez Más pesado Los que son jóvenes Hoy se divierten Y los que nos van Alcanzando los años Nos empiezan A rechinar Las bisagras Y Las huellas De la batalla Pero el camino Se vuelve pesado Pero también Se vuelve más divertido Porque vienen otros retos Y los días Se convierten en años Pero así Así en ese camino Lo esencial no cambia Y volvemos otra vez A tocar lo mental Porque siempre habrá Esa fuerza Y esa determinación Que nos hagan Levantarnos otra vez Y ir Con ese espíritu Que hace la diferencia Entre el ser Y no ser Detrás de cada línea Llegada Detrás de cada Nueva partida Detrás de cada logro Nace Otro Y un nuevo desafío Que nos hace Ser más impulsivos Y siempre Asumir el reto Mientras estemos vivos Siéntanse vivos Mientras vivas Mejor dicho Mejor no vivamos De las fotos amarillas Ni de las películas viejas Y dejar atrás Todos esos recuerdos Si extrañas Lo que haces O lo que hacías Vuelve a hacerlo Y sigue Cuando todos esperan Que claudiques Siempre será La comunicación Entre nosotros Uno a uno Porque el mayor reto Es vencernos A nosotros mismos No dejes que el óxido De hierro Que hay dentro de nosotros Nos paralice Haz Que en vez de que Se lastima O que nos lastimen Pensando que nos van a oxidar Nos respeten Hagamos que nos respeten Y cuando ya no puedas correr Camina Y cuando ya no puedas Caminar Usa bastón Pero nunca Nos detengamos En lograr Lo mejor Para nuestro país Éxito El mejor de los éxitos Y estoy segura Que va a ser Una vez más Un papel De Corozel de México En París Gracias Solicitamos Guardar el debido respeto Para recibir a nuestro Lávaro Patrio A continuación El presidente De los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Tomará protesta Y realizará El acto protocolario De abanderamiento De la escolta mexicana Que participará En los Juegos Paralímpicos París 2024 Atención Espaltad Firmes Ya Paso redoblado Ya Ya Salto Ya Atención Espaltad Saludad Ya Atención Abanderado Firmes Ya Paso redoblado Ya Integrantes De la delegación Que representará México En los Juegos Paralímpicos París Francia 2024 Encomiendo A su patriotismo Esta bandera Que simboliza Su independencia El honor Las instituciones Nuestro pueblo Y la integridad De su territorio Protestan Honrarla Y defenderla Con lealtad Y justicia Al concedérseles El honor De ponerla En sus manos La patria Confía En que Como buenos Buenas Leales Mexicanos Sabrán Cumplir Con esta Protesta Por el bien Del pueblo Y por el bien De la nación Muchas Muchas Felicidades Y les deseamos El mayor De los éxitos Enhorabuena De los éxitos Enhorabuena De los éxitos Enhorabuena Despidamos A nuestro Lávaro Patrio Enhorabuena ¡Gracias! 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 Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, integrantes de esta delegación de deportistas que nos van a representar en los Juegos Paralímpicos de París-Francia 2024. Me da mucho gusto de nuevo participar en este abanderamiento. Ver a muchas, muchos que ya han estado aquí y también a quienes van a participar por primera vez. Desde luego, la participación de ustedes tiene mucho que ver con la disciplina, la constancia, el deseo de representar con dignidad a nuestro querido México. Es admirable lo que hacen, desde los entrenamientos para conseguir medallas en estas Olimpiadas, como también es admirable lo que hacen sus familiares, que les apoyan, que les fortalecen, les animan y siempre están junto a ustedes. Lo mismo sus entrenadores, entrenadoras, que no sólo les enseñan, sino también les estimulan para salir adelante. Como todos los seres humanos, tenemos momentos de tristeza, de alegría, de estados de ánimo optimistas, a veces no tanto, pero el conjunto que forman estas competencias, la energía de muchos hace posible que siempre se esté buscando triunfar. Confiamos mucho en ustedes, mucho, 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 sabemos que siempre dan todo por el deporte, por la superación en lo personal, en lo personal, en lo familiar, ni por México. Y les deseamos de manera sincera que les vaya muy bien, que den todo y que no quede por ustedes. En el deporte, como en varias actividades de la vida, se gana, se pierde. Aquí se dijo lo importante, aquí se dijo lo importante, es no detenerse. En la lucha política, imagínense cuántos reveses, cuántas veces. Se cae uno y hay que levantarse y seguir caminando hasta lograr llegar a un bello ideal, que en el caso de la política, porque esa es la esencia del noble oficio de la política. No tiene que ver nada con la fantochería, lo material. Tiene que ver con alcanzar la felicidad, siendo generosos. La felicidad, que es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, van ustedes a obtener buenos resultados y se van a sentir bien porque son jóvenes, mujeres, hombres de buenos sentimientos y están muy bien, son felices. Por eso sabemos que van a obtener muchas medallas. Tampoco se sientan con mucha carga encima. Les va a ir bien porque están capacitados para enfrentar adversidades. Pero, decía el mejor presidente de México, Benito Juárez, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, adelante a luchar y hacerle un reconocimiento a Ana Guevara. Porque últimamente ya lleva algún tiempo que la cuestionan. No más que ella tiene medalla de bronce. No, 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 de bronce. Yo tengo la de oro en cuestionamientos de los medios. Le gano. Y miren cómo estamos contentos, felices. Entonces, adelante, Ana, te queremos mucho y tienes nuestro apoyo y nuestro respaldo. Y nos vamos a volver a encontrar porque cuando regresen nos vamos a reunir aquí. Les tenemos sus apoyos, sus recompensas para toda la delegación. Bueno, yo creo que lo tendríamos que hacer pasando el 16 de septiembre y lo vamos a hacer juntos con los olímpicos, con quienes ya están de regreso de París. Vamos a hacer una sola ceremonia después del 16 para que vayan preparándose. Entonces, si quieren de una vez, fijamos la fecha. Yo podría el día 17 de septiembre. ¿Les parece? A la misma hora. A propósito, ¿qué día es? ¿Les gusta el martes? Vamos, ¿sí? Martes 17, ya quedamos. Aquí nos vemos, ¿sí? Y les deseamos lo mejor. Muchas gracias de todo corazón por lo que hacen. Muchas gracias. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día. ¡Gracias!